bienvenidos amigos del canal bueno amor romeira ha sido preguntada por europa press y nos ha dado una exclusiva súper potente y es que por lo visto en alusión a gematón que por lo visto pues no le cae muy bien a la maría tampoco nos ha dado la exclusión de la semana diría yo y es que ha puesto la sombra de la sospecha de la duda sobre su pasado es decir le da muchísimo coraje en este caso es que por lo visto está defendiendo a gloria camilla por lo que tengo entendido por la forma de hablar de gloria camilla que tiene amor romeira es como si fuera su amiga y entiendo que la está defendiendo de gematón y anna maría y bueno por lo visto lo que da a entender es que tiene un pasado oscuro en sanlúcar de barrameda y es que dice que si se ha enterado hasta ella lo sabrá todo el mundo evidentemente ha dado ha hecho alusión a su padre a una juventud complicada a una serie de cosas pero para que lo veáis mejor os pongo el vídeo y vosotros comentáis vale recordar dar like comentario nos vemos en el siguiente vídeo y os dejo con amor romeira si esa fábrica blase gema quedaría en do mayor o en do menor no yo la verdad que estoy esperando que hablen la de las fábricas de puerros que ángela portero dijo en un en un vídeo en directo de youtube que estaban buscando esas chicas que dijeran que trabajaban con ella bastando puerros porque yo entendí yo entendí mal tengo que reconocerlo ese acento cerrado de cádiz yo no lo comprendí y por eso digo que tendré que volver a hablar con esta persona de cádiz sanlúcar barrameda y decirle mira como un traductor porque voy de mal en peores que estoy entendiendo las cosas muy mal nos quedaríamos devastadamente sorprendidos si conocemos ese pasado anterior a la televisión de gemaldón pues hombre por supuesto gemaldón ha sido una niña totalmente de hermano mayor o sea directamente hacia una niña rebelde que bueno todo el mundo tiene una infancia a lo mejor dura o una adolescencia impertinente pero las cosas como son o sea ella que venga ahora dando lesiones de mi madre mi madre mi madre tú eres una de las personas que más daño ha hecho tu madre pero bueno no voy a seguir entrando en esto me encantaría que ella fuera valiente hablar de su vida hablar de no sé ahora que hay un programa que sienta carlota corredera pues vale su padre y quería que tiene su padre y que hable de la vida de la familia de su padre no sé antes de hablar de la camina que no te toca ni la uña de ador gordo del pie pues que hable poco de su vida no que llama carlota corredera con un especial para quién es mi padre sí porque nos aprendería quién es su padre no a lo mejor que es que no entiendo esa valentía de las personas que se sientan sabiendo en cuál es pues su pasado sus historias su familia yo cuando entré eran hermanos sabía perfectamente que iba a salir que tenía un hermano que estaba preso que eso es el peso de tu fama entonces que las veo muy valientes sentadas y que no tienen miedo a que se sepa historias que sean lucas de barra me lo saben porque si me llegan a mirar a toda la gente del medio de comunicación se me encantaría que ella también puede contar un poco su vida que hablara de su padre que hablara de su adolescencia con su madre que hablar del chico futbolista de girona con el que ya estuvo muchas cosas de su vida ya que tiene la posibilidad de este personaje que por cierto el año que viene creo que va superviviente pero confirmó ya desde aquí sí de hecho la madre no está a favor de que vaya la madre está en contra pero ya está ella ya está postulada casi confirmada te podría decir vamos entre cocos y piñas y luego ya la podemos llamar a ella recoge yuca que como ya lo atribuyó a que era de superviviente por lo que le podemos decir la gema la recoge yuca por cada poco no era coca aquí también con el acento cerrado que tiene ella no estoy desorientada también madre mía ha salido de no 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 no